Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal Manualidades TV, Manos Creativas. En el día de hoy, como siempre, le doy las gracias a Dios, luego a cada una de ustedes, por estar ahí o darle play a este video. Gracias de todo corazón. Y para los que están por primera vez, mi nombre es Yaneri Jiménez y este es un canal de manualidades e ideas para decorar el hogar. En el día debemos estar haciendo dos turbantes, dos modelos de turbantes. Turbantes en gorro. Vamos a estar utilizando una hermosa tela en licra, licra en franela. Ya ustedes saben, les invito a que me acompañen hasta el final del video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Dios les bendiga.